Chicos vean esta super miniatura de pan de muerto para hacer estas galletitas que estoy segura que les van a encantar Vamos a ver los ingredientes y el paso a paso Para esto vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla junto con 150 gramos de queso crema que vamos a cremar juntos Y vamos a ir poniendo poco a poco nuestra taza de azúcar lá Y ahora si vamos a poner nuestras dos esencias que va a ser una cucharadita de esencia de naranja y una de vainilla Agregamos una cucharadita de bicarbonato a dos tazas de harina y esto lo vamos a agregar poco a poco a nuestra mezcla de batido Si viven como yo en un lugar que está más caliente yo les recomiendo agregar media taza más de harina Pero esto lo vas a ver de acuerdo a tu clima, si eres en un lugar más frío probablemente no sea necesario En este punto ponemos toda nuestra mezcla y no vamos a meter nuestras manos para no desgrasar Y lo vamos a llevar a refrigerar por unos 20 minutos para empezar a hacer nuestras formitas Ahora si vamos a bolear y vamos a hacer bolitas aproximadamente de 30 gramos Las vamos a poner aquí y vamos a hacer huesitos y formas de cabecita como si fuera nuestro pan de muertos Sacamos del congelador nuestras galletas que las dejé aproximadamente como 20 a media hora Y después nos las llevamos a hornear a 180 grados durante 12 a 15 minutos o hasta que las veas doraditas por abajo Y ya chicos aún estando tibiecitas tampoco que estén tan tan calientes las dejan enfriar un poquito Vamos a tomar lo que es nuestra galletita y nos la vamos a llevar ahora si a pasar por nuestra azúcar Vean como salen doraditas de abajo porque aún calientes es como se pega toda nuestra azúcar a la galleta Para lo siguiente vamos a hacer calaveritas que sean de rice muy fácil de hacer Y vamos a necesitar 100 gramos de malvaviscos chiquitos y 100 gramos de amaranto Simplemente lo llevamos al micro, lo combinamos y ya está Y al final lo puedes sumergir en chocolate o hacerle como un drip y vamos a decorar Así que vamos a hacer Cuando ya lo sientas más tibiecito te puedes poner manteca en las manos y lo empiezas a trabajar con cuidado Recuerda que todavía puede estar caliente así que trabájalo poco a poco Hay que trabajarlo mientras esté tibio porque luego se enfría y no van a poder hacer la forma Entonces es mejor así cuando está tibiecito Primero van a hacer una bolita y luego van a hacer la forma como del cráneo Así que vengan para que vean como se hace Y para decorar nuestras calaveritas voy a utilizar chocolate derretido de este blanco O candy melt o chocolate o caramelo así como para derretir Pero aquí en México lo conocemos como chocolate blanco Aunque no sea chocolate porque realmente este no es Pero pues es el que vamos a trabajar Así que simplemente lo vamos a derretir Y lo trabajamos también sobre nuestros rice que ya deben estar fríos Y listo ¡Suscríbete! 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 Para decorar nuestros cupcakes de cempasúchil para los que no sepan y nos ven desde otros países Cempasúchil es como esta flor que tenemos por acá que se deja crecer en estos días de los campos Antes del Día de Muertos y días antes se recoge para llevar a los altares Y la verdad es que es súper bonita y es así como muy muy relacionado con México Así que lo que vamos a hacer es decorarlo Y para esto voy a instalar la duya número 104 Batí crema chantilly, le di color naranja y amarillo Y lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de los dos colores Para que se vean así como esos vivos muy bonitos de la flor Vamos a empezar haciendo curvitas así para que sea como un zig zag Y de esa manera se vayan viendo como los pétalos que son súper pegaditos de la flor del cempasúchil Otra forma es igual con la duya 104 vamos haciendo como un zig zag Y esta va a empezar de afuera y nos vamos a ir hacia el centro Pues ahora sí ya quedaron todos nuestros postres para el Día de Muertos como nuestra ofrenda La verdad es que yo quedé enamorada de cada uno Vean los panecitos de muertos, la verdad es que me súper encantaron Tenemos los cupcakes de cempasúchil, tenemos también nuestras calaveritas de rice Entonces son postres que pueden hacer rápido Y aparte nuestras calaveritas de chocolate, ya están todas Que con esto vamos a rellenar una cajita que va a ser como ofrenda Así que si ustedes llegan a hacer esto, etiquétenos en sus redes O más bien nuestras redes como Decorando Pasteles También en TikTok les tenemos muchas recetas y videos que estoy segura que pueden ver Así que por ahí búsquenos Pero sobre todo si hacen alguna cajita como estas que estamos haciendo De verdad, vean estas calaveritas Las pegué, todas estas florecitas las pegué con chocolate Así que chequen, espero las puedan realizar La verdad es que está padre la actividad Para que lo puedan hacer así como con los niños Y que se enseñen a hacer las ofrendas Y si no eres de este país te aseguro que va a ser como una novedad Que tal lo hagas por allá Les va a gustar un chorro Y de verdad que estas galletas estoy segura que les van a súper, súper encantar Vamos a poner también un cupcake Oigan, es que esta sí va a ser como una ofrenda grande, de verdad Las voy a acomodar Y ahorita van a ver cómo quedan Si quieren ver cómo queda esta cajita chicos Van a tener que ir a visitar nuestro Instagram Para que vean la foto final y el detalle Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video Soy la Chef Daniel San Me despido a todos, les mando muchos saludos sucarados Aquí nos vemos en la siguiente video Para una nueva, nueva, nueva receta O nueva decoración Nos vemos chicos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!